¿Cómo le va, querido Ari Pagano? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Hola, Jonathan. Hola, Lucas. ¿Todo bien? Qué prolijo que es. ¿Usted siempre es así, pulcro, prolijo? Sí, obvio. Siempre. Bueno, siempre. Muy bien. Vine a hablar de Almagro. Sí, claro. Está en un momento histórico, raro. ¿Raro? ¿Descendiendo? En la Primera Nacional, hoy sí, pero faltan todavía 30 fechas. ¿Cuándo se jugaron? ¿6 fechas? Almagro por 6. Dos menores. El único en su zona que todavía no ganó, ¿no? Es el único en la zona que no ganó. Hay dos equipos que únicamente no ganaron en lo que va del torneo. ¿Quién es? A Chicago y a Almagro. Es cierto. Tiene una coincidencia. Gastón Esmerado fue el de él. Ah, qué lindo. ¿Usted se lleva bien con el gato? ¿Cómo no? Sí. Por ahora en Almagro no perdió. Bueno, está bien. Está bien. En estadísticas de Canolo, ¿no? Son datos. Está bien. Pero no perdió. Empató con Bronda Drogue en su re-debut, en su inicio del segundo ciclo. Y ahora con Talleres le ganó 1 a 0. Donde Almagro jugó muy bien 20 minutos del primer tiempo. A partir de los 20 del primero hasta los 45, donde en ese último tramo hizo el gol. Jugó realmente bien Almagro. Presionó todos los circuitos de Talleres. Y el segundo tiempo decididamente decidió aguantar el partido. No atacó más. Y tuvo la suerte y la fortuna que no estuvo precisos Talleres. Y se pudo alzar, alcanzar lo que fue la clasificación por primera vez en su historia a cuarto de final de la Copa Argentina. ¿Sabes a quién vas a acordar de esta situación de Almagro? Al momento de Morón, cuando apenas había salido la Biela Nacional. Sí, se me vino a la cabeza. Recuerda que no lograba sumar ni ganar en el campeonato local, iba a decir, en el torneo de la segunda categoría. Y estaban entusiasmados con la Copa Argentina. Llegó a Semi y perdió contra River también. Y en Mendoza. Totalmente. Bueno, pobre, ya lo liquidamos. No, no, no. Bueno. Puede repetir lo que hizo Gimnasia, ¿no? El año pasado. De ganarle a dos grandes. Claro, a los dos grandes. Puede pasar. Un poquito complicado, ¿no? Es complicado. Hoy, por el presente del equipo de Marcelo Gallardo, se ve como algo utópico, ¿no? El triunfo de Almagro. Pero va con expectativa o va a ser... Son 11 contra 11, como si se hiciera. Lo que tiene la Copa Argentina es esto. Al quitar toda la presión en este lado para, por ejemplo, Almagro, a veces pueden ocurrir estos milagros. Han ocurrido. Han ocurrido. El tema es que con River hoy en día hay una gran cancha con todo. Bueno, hace dos meses ocurrió un milagro que Almagro dejó fuera Boca. Sí, pero Boca... Es verdad que este Boca sigue sin ser el mismo River. Está claro, pero bueno, hay una diferencia abismal en planteles. No importa, pero el milagro ocurrió porque empataron en los 90 minutos y después los penales, bueno. ¿Y cómo está el plantel físicamente? Porque jugó hace 48 horas, nada más. El plantel terminó muy cansado el otro día en Rosario. Lo leía usted. Hay un enojo, ¿no? Y la verdad que siempre la Copa, el calendario estuvo a manos de los grandes. Es cierto. De los cinco grandes. Sí, señor. Obviamente tienen más peso Boca y River. River ya hace tiempo había decidido o le había dicho a la Copa Argentina a los organizadores que jueguen el partido el 11 de octubre sin tener rival todavía. Ni se había jugado talleres Almagro y ya River quería jugar el 11 de octubre por este tema del calendario que tiene Fixtur de Superliga, Copa Libertadores con Boca. Y Almagro jugó el lunes, mañana por la tardecita, casi 6 de la tarde, va a estar saliendo por avión hacia Mendoza. Sí, ahora, ¿por qué no un domingo, por ejemplo, el partido? Con 72 horas nada más de descanso tiene Almagro. Sí, poco, poco. Sí, cuando River viene hace una semana, ¿cuándo juega con Patronato? ¿El domingo o sábado? No, 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 tiene un día menos de descanso Almagro, lo que pasa es que River y Almagro hay una diferencia atroz físicamente, bueno, ni que a lo futbolísticamente. Y aparte, ese día para Almagro es importante, sobre todo porque son 96 horas, digamos, desde que termina el partido hasta cuando va a jugar, y encima en un campo como el de Mendoza, que la va a tener complicada. Yo quiero entusiasmo, pero... A ver, creo que el punto va a estar en el segundo tiempo, en el complemento. Imaginemos que aguanta el 0 a 0, claro, los primeros 45 minutos. Los primeros 45 va a estar parejo, si es que River no hace un gol en los primeros 10 minutos, como por ahí le ocurrió a Boca. Sí, bueno, pero lo puede pelear físicamente, a mí me da la impresión que el segundo tiempo... ¿Usted ve una diferencia importante en este Almagro desde la llegada, hace un par de fechas, desde el dato esmerado? No en cuanto al juego, porque Almagro... A ver, vamos a ser sinceros. De ahí nos podemos agarrar para ver qué puede pasar con River, más allá de que uno cree que... El lunes jugó 20 minutos, y tampoco es que jugó, se animó un poco más ante un dubitativo Talleres, aprovechó las situaciones que tuvo y marcó el gol. Después de ese segundo tiempo se defendió, decidió no atacar. Entonces, no puedo analizarlo en cuanto al juego, porque careció de juego Almagro. No fue así en cuanto a lo defensivo. En defensa no se le puede objetar nada a este esmerado, al equipo de esmerado, porque lo que planificó el lunes salió a la perfección. Le cortó todo el circuito de juego Talleres. Hay que ver ahora el viernes, con distintos protagonistas, si puede realizar la misma tarea. Va a estar muy difícil, porque River, se conoce hace tiempo, estos jugadores ya tienen una idea de juego, y muchas veces supieron quebrar líneas defensivas como la que pienso yo va a plantear Almagro. Hasta parece peligroso salir a defenderse de entrada con este River. Por otra parte, por una cuestión de... Tampoco le podés jugar de igual a la... Aún se va perdiendo. De planteles, aún por gigantesca diferencia de planteles, ir a tratar de embarrar el partido, de presionar, es peligroso también, digamos. Asusta por todos los frentes. Va a esperar, va a esperar. Si hablamos, por ejemplo, de Boca, con lo que significa el plantel de Boca, que no se sabe hasta hoy qué conviene hacer, pensando en el hincha de Boca para dar vuelta a la serie, imagínese para Almagro. Pero bueno, tiene a favor eso, que todo el mundo va a estar esperando una goleada del millonario. Claro, obvio. A ver, es como cuando un equipo argentino se enfrenta al Barcelona o al Madrid, que tiene que ser preciso. Tiene que ser preciso, bueno, Almagro tiene que ser preciso el viernes. No equivocarse y cuando tenga una chance, aprovecharla al máximo. Cada pelota parada va a ser como un penal para Almagro. Ahora, la pregunta es, contra defensores, ¿se juega el martes? El martes 15-30 horas. Qué partido también, ¿eh? Ahora... Sí, desorganización total. Sí, pregunto. Total. ¿Y qué es? José Carreras, el arco. Le voy a hacer la pregunta a Sonsa. Hoy en día, hoy en día, ¿qué partido conviene ganar? La pregunta más Sonsa, pero la tengo que hacer. Es que no, no es tan Sonsa. Si me pongo el... En la historia es una cosa, en el presente es otra. Claro. A ver. Almagro ya le ganó alguna vez a River, en la cancha River. Si me pongo el chip del plantel, te van a decir, el partido más importante es el de defensores del verano. Sí, bueno. Eso, 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 declarando con ustedes. Claro. En el vestuario. No, yo soy jugador, quiero pagar con el vestuario. Motiva el viernes. Por favor. Motiva el viernes. Aparte de eliminar a los dos grandes del fútbol argentino. Histórico, sería histórico. Que ya le ganó, de todas maneras, a los dos, en su momento, le ha ganado. No lo sé si en una misma temporada, pero le ganó a los dos. En la misma copa. Y aparte eliminás a River sin importar cómo lo ilumines. Bueno, ¿qué sería? No, y aparte después, está. No, aparte. El campeón de América y el subcampeón de América también. No, atento a esto. No, atento a esto. Y a los subfinalistas, ¿cuál? ¿Por qué saben quién está en el otro cuadro? Estudiantes. Estudiantes de Buenos Aires. Que se van a feta con Colón de Santa Fe el jueves que viene. Una maquinita, ¿eh? Si imaginan un clásico 3 de febrero del partido, ¿no? Sí, hermoso. Hay que felicitar a Colón y a River que van a ser semifinalistas. Sí, sí, está claro. Mire cómo estás jugando sin querer. Muy bien, muy bien. Bueno, por lo pronto uno llega finalista al torneo internacional y el otro estaría a punto de serlo. Ah, bien, también dicen a mí que juega. Ahora, pensando... No, bueno, son datos. Son datos, no opinión. Bueno, pero usted ya tiene una opinión si todavía no jugaron. No, por eso. Pensando en... Dicen que cierre el paraguas que no está lloviendo. No, ah, ok. Bueno, recién estaba lloviendo. Fuerte. Fuerte. Pensando en este partido contra River y el corto tiempo que tuvieron de descanso, que tienen de descanso. ¿Ya se anima a pensar o decir qué equipo está pensando esmerado en las manos en la cancha? Porque imagino que también debe ser interesante ver si elige poner un equipo rápido, teniendo en cuenta que si se va a tener que defender casi los 90 minutos, va a tener que aprovechar algún contragolpe interesante para abrir el marcador, si tiene la posibilidad. Y Almagro tiene mucho jugar de experiencia. Pero por ende también poco jugador con velocidad en ataque. A ver, lo positivo de estos días de entrenamiento es que Brian Benítez ya trabaja a la par de sus compañeros, muy posiblemente sea titular en lugar de Lucas Bocio, hoy lo más flojo del otro día. Y después van a esperar hasta último momento a Sebastián Diana, el central, el pelado, que está con Arrechea. Sí, se lesionó, ¿no? ¿Cuándo eras figura? Sí. O este último momento lo van a esperar. Si no es su lugar, nuestro amigo de la casa. ¿Quién? Norberto Paparato. ¡NORBERTO! ¿Quién va a ser titular? El vio. Usted me río. Pero no, Norberto, con la famosa historia. ¿Se acuerda Canolo? ¿Cómo era Canolo la de Paparato la historia? De Matández. De Matández. No la conozco. No, no me acuerdo. ¿La contó acá Paparato? Bueno, no importa, no recuerdo. Yo tampoco. No recuerdo. Así que ahí está la duda. No colabora. No, acuerda. No, no te quiero concentrar. No, no. Figa, me gusta que este es un fenómeno. Qué locura. Bien, bueno. ¿Línea de 4, línea de 5? 28. 4. 4, 2, 3, 1. ¿Eh? Mentirosísima, ¿no? O sea, 4, 5, 1 podríamos decir. Cuando arranca el partido. Cuando arranca. Cuando arranca después un 4, 5, 1. Cuando van 5 segundos rápidamente todo atrás de la línea de Gallardo. Pero está bien, se va lindo decir. Se va lindo decir. Se va lindo decir. En lo estático, dos volantes de contención. ¿Qué firmaste? Tres volantes. Yo le digo una cosa. Colón creo que le va a poner. Obvio. ¿Qué le parece? Pero es una locura. Hay que practicar penales. Sí, después. Contra talleres practicaron penales. Bien. En la previa. Ahora, yo le digo una cosa. Yo no sé si Estudiantes no lo va a eliminar a Colón que va a poner suplentes porque tiene que apostar al torneo. Al horno con papá. Ya jugó con suplentes en la fase anterior. Tiene que apostar al torneo y a la final de la Copa Sudamericana. Así que yo no descarto, Estudiantes, que alguna vez dio el milagro estando la primera vez eliminando al River de Ramón Díaz. No descarto que ahí Estudiantes pase. Depende ahora de Almagro. No sé, son partidos. Bien, qué locura. Ahora, y no podemos prontarle defensores muy grandes. Discúlpenme. Que también va a ser otro partido complicadísimo, ¿no? Es como que River, obviamente, hace que toda la tensión vaya a este encuentro. Que encima el resultado se supone que debería ser obvio. Pero como bien preguntaba Colisky, en realidad, fríamente, hay que sumar de a tres contra un defensor es indisparable. Hoy, como dijo Jonathan, está en descenso directo. Es un descenso mentiroso porque a deuda dos partidos y ganas se acomoda ya. Sí, pero cuando uno especula con los partidos que debe, por lo general no sale todo. Hablando de eso, debe San Martín de Tucumán y debe Tigre. Difícilísimo, los dos. San Martín de Tucumán se jugaría... Diversos últimos. Sí, muy feo. Con San Martín de Tucumán se jugaría el 24 de octubre, previo a las elecciones presidenciales. Y con Tigre, me dicen, en diciembre. Primera semana de diciembre. Porque recordemos que el torneo termina el 30, esta primera ronda el 30 de noviembre. Independiente, contra Neubels. El partido de la segunda fecha se va a jugar, que se postergó, porque el rojo tuvo que jugar ante Independiente del Valle, por la Copa Azulamericana. Se va a jugar el 15 de diciembre. De la segunda fecha al 15 de diciembre. No vean con malos ojos al Magro Tigre por esa fecha también. Y por eso. Por ahí un poquito antes. Bueno, vamos a la placa con el historial ante River Play. Vamos a ver cuántas chances le damos al Magro. Porque acá somos así, comparamos al Magro con River, papá. Seis jugados. Parejitos. Todos en primera, en primera. Sí, sí, claro. River ganó 5 y al Magro solamente un triunfo. Aquel en cancha de River. Aquel recordado. Miranda era el de la terapia. ¿Cuánto? 2004. 2004, 2 por 0. Estaba Gallardo, si no me equivoco, en ese equipo. Puede ser. Sé que en el 2005 Gallardo estuvo, pero ya 2004 no... Me puede fallar la memoria. Pero puede ser. Así que el historial es adverso para el Magro contra... Bueno, eso ya... Pero esa ferra que estuvo Gallardo y que al Magro le ganó, en el Monumental. En el Monumental. Usted lo está subrayando, me parece que... Él se aferra. Esperemos mañana... ¿Qué es que la mañana? Que los jugadores sobren el partido. Mañana, no, el viernes. ¿Cómo, cómo, cómo? Que los jugadores de River sobren el partido. Ah, me lo marca claro. Mire si encima habla del Magro. No. Está bien. Qué va. Es difícil, pero bueno, puede pasar. Muy complicado. Pero son 11 contra 11. Vamos a tener un porcentaje. Usted. Acá, como le gustan los números, ¿eh? Está rendido usted ante este River. Pero eso es una... Increíble. ¿Tiene miedo al 22? ¿De qué está hablando? No, al 22. ¿Qué va a pasar en la bombonera? A mí nada. Ah, no, por eso. No sé, va a ser complicado para... Complicado. ¿Usted cree que Boca, al lado de esa pregunta, ya que estamos hablando de Almagro, con la diferencia que hay en plantel con Boca? Estaba Gallardo. Qué bien pichón, ¿eh? Con la diferencia enorme que hay entre planteles de Boca y Almagro, por ejemplo, ¿usted considera que Boca, con el plantel que tiene, le puede dar vuelta a la serie? A usted le pregunto, ¿no? A usted, a mí no me lo preguntan. No entiendo a qué se debe. A mí no me lo preguntan, ¿no? Pero bueno, también puede responderle a usted. Porque si le decimos que Boca es imposible que dé vuelta a la serie, ya... Claro, claro. Ahora, si usted me dice si la va a dar, yo en mi opinión creo que no. Ahora, claro que la puede dar, si no puede dar Boca... El 2 a 0 es un resultado mentiroso, ¿eh? Pero de cualquier equipo, si River va a jugar a la cancha de Almagro, también Almagro puede dar la vuelta, pero de 1.999, seguro que no, y uno veremos. Y bueno, acá la estadística que acabamos de dar. Sí, Canolo iba a tener participación. No, Canolo está entregadísimo. El Canolo está pegando fuerte. Sí, se ve el aburre este tema. Así como estaba Canolo, se vio la foto. Sí, perfecto. Vamos a la placa con la formación de Almagro para ir por el recontra... Si gana Almagro... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pasa de ronda. Ah, bueno. No, quería decir. Usted, diga a usted que aproveche que está acá. Yo voy a Mendoza mañana. Bueno, pero mañana, digamos. ¿Qué decís todo el fin de semana y tomes un minazo? Bueno, dependo del conductor. Mueve. Te traigo algo acá, ¿eh? 4-1, 4-1, que por momento puede ser un 10-0. No digo resultado, tácticamente. Menos mal que lo aclaró. Claro, ¿no? 4-1, 4-1. Yo veo un claro... Mire lo que digo. Le veo un 6-3-1. ¿Por qué 6? Sí, los volantes van a estar como laterales y después un triple 5. Vamos, a ver. Limusín en el arco. Va Sualdo como lateral por derecha. Arrechea. Bueno, acá la duda. Diana o Paparato. Y Arias. En el medio campo lo ponemos a Rueda. Por derecha, en realidad, el 5 va a ser Brian Benítez. Después por derecha, Maximiliano Rueda. Lucas Wilches, Ezequiel Deniz, Juan Manuel Martínez. Y como centro delantero, Facundo Sualdo. Lo que me gusta de esto es que Maximiliano le da rodaje al equipo. Estuvo bien. Estuvo bien. No estuvo bien. Cuando de lunes a viernes, créanme que... Un sinónimo de Rueda. Marchazón de Rueda. Se tocó la nariz. Lo que me llama la atención es que igualmente nombró tres jugadores con características muy ofensivas. Más allá de que, lógicamente, se debería replegar. Hay que ver después para marcar, ¿no? En la mitad de la cancha. Pues yo no lo veo a Wilches marcando... No, tenés a Rueda. El burrito. Tenés a Brian Benítez, Ezequiel Deniz que baja. ¿Cómo no? El burrito el otro día a los 52 minutos bajó. Porque más allá de que sea mentiroso y coincidamos el esquema, en cuanto a características, sigue siendo un equipo bastante ofensivo. Yo le veo similitudes a este Almagro con Boca. Bueno. ¿En qué? Este Almagro pone... ¿En qué? Diga algo. Un alimbusín en el arco. El otro es un colectivo. Bien, perfecto. Tenía que tirarlo. Es miércoles, ¿no? El viernes. Menos mal que prometí hacer un periodismo serio. ¿Cuándo prometió eso? ¿Cuándo? ¿Qué piensa de...? ¿Qué dijo el burrito Martínez? Lo que dijo el burrito Martínez. ¿Qué dijo el burrito Martínez? ¿Qué dijo el burrito Martínez? Usted sabe. No, a ver qué dijo. Elogió a River, a Gallardo. Sí, a los campos de juego. Criticó a los campos de juego de la categoría. Que quiere jugar en River, dice. Bueno, era hincha de River el burrito Martínez. No, no. Confesó ser hincha de Vélez. No, era de River. Bueno, bueno. Ayer confesó ser hincha de Vélez. Bueno. Perdón. Ahora, todavía no entiendo por qué el burrito Martínez no le gritó el gol a Boca cuando en Boca no lo quiero ni un poquito. Yo lo hubiera gritado. No, tiene que heretarlo. No, no, no. Me parece que si lo hubiera gritado, se hubiera quejado igual. ¿Quién? Usted. Tiene que heretarlo, pero escúcheme, da su gol. Y si lo hubiera gritado, se hubiera quejado. No había mucho mérito porque el arco estaba vacío, desguardecido. Pero. Bueno, hizo un gol. Pero hizo el gol. Y bueno, tenía que heretarlo sobre el final de partido. Pide perdón. Y bueno, porque su pasado en Boca. Pero tiene que pedir perdón por cómo rindió, ¿no? Porque le hizo un gol ahora. Bien, perfecto. Esa idea de burrito no jugó muy bien, pero apareció en los últimos 10 minutos y fue fundamental. Fue todo. La clave. La clave. De Marco Díaz y del que le dio el pase. De Kocia. ¿Kocia? Kocia, el rosarino Kocia. Perfecto. Bueno, lo último que tenga que agregar del glorioso tricolor. Ariel Penel va a ser el árbitro del viernes. Otra estadística. ¿Por qué lo dice así? Bueno, porque no lo dirigió mucho, sí, en la categoría. Hace años que no lo elige. Y tiene cuatro partidos nada más dirigidos. Ganamos los cuatro. ¿Eh? Ganamos los cuatro, supongo. Bueno, una victoria, una derrota y dos empates. Ah, no está mal. No está tan mal. Tan mal. Pero cuestionéme, una victoria y una derrota, más dos empates, es una paridad total. O sea, empató lo mismo que lo que ganó, perdón, que lo que perdió. No, no. Y bueno, entonces está bien. Ganó una sola vez en cuatro partidos. Y bueno, pero perdió una sola vez en cuatro. A ver. En esta me voy a poner a favor de Penel. Sí. Miércoles es el primer bloque, ¿eh? Qué locura. Le agradezco por venir. Señor. ¿Cómo está usted sentimentalmente? La gente quiere saber. ¿Por qué? ¿Usted es feliz? Estoy feliz. Sí, qué pregunta difícil, ¿no? Perfecto. Qué pregunta. La felicidad es un momento. Vino a ver del magro y termino hablando en mi vida privada. ¿Usted es feliz? Tengo momentos, ¿no? Por algún posteo. Ahora me siento incómodo. Momentos. Hay que ir a una tanda. Se están riendo, no sé si están espabeando o por lo que decimos. No, porque estamos espabeando nosotros. En este posteo que he hecho en algunas redes sociales, les quiero decir que tranquilidad. Nada más. Por las dudas. Se metió a la indirecta en la salud. Sí, sí. Por las dudas porque llegaron muchas notificaciones al privado. ¿Lo quiere repetir? ¿Lo quiere decir? No, fuerte. Pausa. 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 Pausa.